El Parque Municipal Concejala Dolores Camino acogió este sábado la quinta edición del certamen de bandas Villa de Gines, una cita que volvía a contar un año más con un cartel de auténtico lujo, logrando congregar a lo mejor de la música cofrada actual en un evento que contó con una gran asistencia de público de todas las edades llegado desde distintos puntos de la provincia. La cita estuvo organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento contando además con la colaboración de la Hermandad Sacramental de Gines y la tertulia cofrade G7. Presentado por Manuel Cortés, el certamen lo abrió la formación juvenil de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, cuyos componentes de Gines recogieron un obsequio en nombre de la banda como recuerdo de su participación. La cita que se desarrolló en medio de un formidable ambiente continuó con las actuaciones de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de los Remedios de Castilleja de la Cuesta, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, la Agrupación Musical de la Redención y la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Victoria Las Ciegarreras. El evento contó también con un completo servicio de Ambigu y diferentes expositores de venta de productos cofrades en los que los asistentes pudieron adquirir desde dulces hasta cerámica pasando por incienso y otros artículos relacionados con la Semana Santa. Gines celebraba así una cita de referencia para todos los cofrades de Sevilla, un evento plenamente asentado ya como uno de los grandes eventos de la música cofrade en la actualidad.